Hola, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos aquí En Hypixel Estamos aquí en Bedware, nos encontramos En los servidores de Hypixel, como ya he dicho Así que vamos a ver que tal se nos dan estas partiditas Y a ver chicos, os quiero comentar Una serie de cositas, vale No se si va a ser buena idea O no, pero últimamente Me está tirando mucho esto De, pues no se Me gustaría hacer como un personaje Como de bebe Vale, no sabría Como deciroslo, no se si me saldría bien o no Pero No se, es el problema Que tengo miedo a crearme un canal Porque Claro, en este canal tampoco es que vaya Muy bien, entonces no se si estoy Hecho para crearme un nuevo canal O no, vale, entonces Estoy super Indeciso, no se que voy a hacer Pero bueno, os lo tenía que comentar, ya se que ha sido Muy directo, porque acabamos de empezar Y ha sido super directo, pero os lo tenía Que comentar, vale Nos encontramos aquí ¿Veis? Como veis Soy pequeñín Y soy gordete Soy gordete Mirarme Soy gordete Eso es que sí Es que soy adorable A ver, vamos a ver Voy a pillarme algo de Esto ¿Vale? ¿Cuánto me da? 16 Madre mía Más que sobras Voy a romper esto aquí Y voy aunque sea A tapar esto así La verdad chicos Estoy haciendo este vídeo Bueno Se van a venir los vídeos De Minecraft Bueno, voy a intentarlo Que sean la mayoría Con shaders Porque es un O sea, es lo que O sea, es lo que hace que Minecraft Este bastante bonito Y la verdad chicos También os lo digo por Porque ya sabéis que los shaders También ocupan muchísimo Y el hecho de ocupar muchísimo No sé si en todas las modalidades Me va mejor O es que en esta me va muy bien O es que en la otra Me irá mejor Tampoco lo sé ¿Vale? O sea, soy No sé Depende de mi PC Si lo aguanta o no Entonces Pues no os lo puedo confirmar Pero la verdad que Me encanta muchísimo Que O sea, se ve La verdad que todo muchísimo mejor O sea, mirad por favor O sea, es como que Todo más bonito Y la verdad que me gusta Muchísimo más Listo, ¿vale? He hecho un corte Para hacer esto Para poner esto normal Así que a ver Tengo esto Esto de hecho Lo voy a poner Por alrededor Porque total Ya ves tú De que me sirve tenerlo ahora A ver, vamos a guardar Estas cosas por aquí Y a ver Tengo esto Que sería hacerme Esto sobre todo Y voy a pillarme Un montón de bloques Que esto ya Voy a guardarlo Esto por aquí Voy a pillar esto Para que se siga farmeando más Y me voy a ir A atacar Alguna isla Y a romper sus camas Para que no puedan dormir A ver Eh Bueno, dormir Respaunear, ¿vale? Nos entendemos Voy a irme para acá A ver, soy súper malo ¿Vale? Soy horrible jugando Así que perdonármelo Por favor A ver, voy a hacer Esto por aquí Vale, vamos a venirnos Por aquí Vamos a poner Estos Estas lanas Vale, tenemos ese hombre ahí A ver Vale, creo que no nos Lol Necesitamos pico He visto Esa piedra Que no me convence mucho Esa piedra de Lent No me convence mucho Entonces tengo que mirar Cuánto cuesta El pico A ver Cuánto cuesta Es pico A ver, esto aquí Diez Vamos a mejorarlo Y listo No, de hecho lo puedo mejorar más He visto que lo puedo mejorar más Vale, ya está No voy a gastarme más Porque total Espero Espero que ahora no lo pierda ¿Vale? O sea, espero que se quede Para mi Para toda la life Porque como se pierda ahora Ya he gastado tanto material Es un problema A ver, vamos a dirigirnos para acá Y bueno chicos Es lo que os estaba comentando No sé si sabéis Que tenía un canal secundario Que se llamaba BB Cubo Y creo que de ahí Voy a hacer Pues ¿Cómo decirlo? Vale, 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 vale En serio No se dio cuenta O sea, en toda su cara No sé qué estaba haciendo Pero me lo he cargado Eh, chicos Lo que os estaba comentando ¿Aquí hay algo? No Vale Eh, que tengo No sé si sabéis Pero tenía un canal secundario Que se llamaba BB Cubo Que ahora mismo está abandonado Y la verdad Que me apetecía Cambiarle totalmente el nombre Cambiarle Todo en general Para crear Como un nuevo canal Más Family friendly Pero claro También me da miedo El hecho de Voy a dirigirme Para la isla del lado Me da miedo Porque Ahora mismo Tampoco es que tengo Un canal muy amplio Y No sé si me sale a cuenta Dividir mi público Pero bueno No sabría que deciros O sea Lo haría como si fuéramos Diferentes personas O sea Como si no nos conociéramos Pero en realidad Si nos conocemos Porque soy yo Pero es que no sé Es como una idea muy rara Pero la verdad Que me apetece muchísimo Hacerla Y no sabría que deciros A ver Vamos a ir por acá Nosotros somos el color pink Vale, vale, vale Es que no me acordaba Digo yo Ahora mismo ¿Qué color somos? Y sí Somos el pink Porque de hecho Mi lana es pink Entonces Voy a ir a por Este de blanco A por Nairo Vishi Que sigue teniendo La cosita esta Así que vamos a elegirnos Para allá A ver Vamos a venir por aquí Vale Ahí Es que yo soy muy malo Construyendo yo Vale Me ha visto Me ha visto Me ha visto Ostras Que tiene diamante Vale Perfecto Va a reaparecer ¿No? Ostras Que aparece con espada Vale Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Vale Perfecto Madre mía Estamos que lo tiramos Con lo manco que soy yo Y estoy que lo tiro A ver Vamos a pillar Pero si le he roto la cama ¿No? ¿What? Lo acabáis de ver Eso ¿Cómo? ¿Por qué ha reaparecido? Se le ha roto la cama Sale que O sea Sale que está puesta La cama No lo entiendo Ah No se puede romper What No será hacker ¿Verdad? Dime por favor Que no es hacker O sea Dímelo por favor Te lo estoy suplicando Es hacker O algo Este hombre No entiendo Porque O sea No tengo lag O sea Voy bien No lo entiendo No entiendo O sea Sigue vivo Y no se que Tengo que hacer O sea No se Ya directamente Ni que hacer Para seguir vivo O sea Que hago Porque como me ataque Me voy a quedar Sin isla Ahora Vale Vale Perfecto Es como que estaba Bugueado Encima tengo una espada Horrible ahora mismo Como para matarlo Pero bueno Le he roto Ahora la cama Así que súper rápido Velozmente No tengo nada Vamos a tener que ir A molestarle Porque no tengo Nada Absolutamente Nada A ver Voy a dejarme para acá Puede ser que se haya ido No vale Vale Sigue aquí Sigue aquí Perfecto A ver No se Tendré que combiarle Y soy muy malo Yo haciendo esto Pero bueno Vale Se le ha laggeado Se le ha laggeado What the fuck Estaba volando Dime por favor Que lo habéis visto O sea Decidme que lo habéis visto Vale Tengo esmeraldas O sea Este hombre está Very very chetado A ver Quedan O sea Quedan súper pocos Quedamos Tres Quedamos tres Y uno está A dos de vida A ver Voy a dirigirme para acá Voy a pillar Bloques Para poder volver a mi isla A ver Voy a pillar Esto Y listo Vámonos para nuestra isla Que la he hecho de menos ya A ver Voy a venir para acá Y listo Web Vale A ver Lo que vamos a hacer ahora mismo Será mejorarnos el pico Porque como habéis visto Me acabo de dar cuenta Que voy muriendo Es como que lo pierdes todo Así que creo que no nos sale A nada Pero nada Nada Cuenta He visto a alguien Vale No digo yo He visto a alguien venir Pero no No ha venido nadie Estamos Perfectos A ver Voy a pillarme Bueno Voy a mejorar La espada Voy a pillarme Un pico Voy a ¿Qué puedo hacer más? Tengo esto Mejorarme Lo puedo mejorar Con seis esmeraldas Puedo de diamante Pero ahora mismo No me beneficia Creo que voy a pillarme Más de estos A ver Esto por aquí Y esto por aquí A ver Sería Hay comida Si no venden comida Será por algo ¿No? A ver Esto cuánto cuesta 120 Vale No Creo que ahora mismo Vamos a dejar Todo esto por aquí Y voy a intentar Ir a por una A por una isla Desde Desde el puente Del de la isla Del vecino Porque paso de hacer Ahora mismo Un puente Desde mi isla Para que me vengan Directamente Y me ataquen Si me tienen que venir Que tengan que pasar Por la isla del blanco ¿Vale? A ver Voy a dirigirme Para acá De hecho No sé si Ni si ha hecho Puente al centro Vale Ese hombre está allí Voy a intentar ir Para allá Porque tampoco sé Que tiene ¿Qué tiene? Vale Tendrá de todo Verás que necesitaré Un hacha Porque seguro Sabemos que abajo De ahí Hay algo Y como hay Hay obsidiana Yo ya O sea Me doy por vencido O sea No tengo futuro A ver Voy a mirar aquí Hachas Uno y dos Vale Perfecto Es de piedra Pero bueno Mejor un hacha de piedra Que no tener nada ¿No? Que digamos Así que vamos Así que vamos a dirigirnos Para allá Misla 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 Me tiene que suicidar Me tiene que suicidar No, no Misla 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 Me cago en tu vida El perro este Me cago en su vida No, no Voy a salir Voy a salir disparado Voy a salir disparado Vale Ahora peleáis entre vosotros Porque yo no voy a salir de aquí O sea Lo tengo muy claro Yo de aquí ya no salgo Hasta que no me chete Como Dios manda A ver Ay, me ha dolido Lo peor es que lo he visto Desde lejos Y así en plan No Por favor No Pero sí Ha tenido que suceder A ver Vamos a pillarnos Una espada Como Dios manda Ahora mismo Porque estamos Que nos morimos A ver Que podemos mejorar Más Podríamos hacer 24 No sé que hacer No sé que hacer Porque aquí Es que no sé Que me puedo mejorar Más A ver Creo que Podría pillarme Una cosa de estas TNTs Podría pillarme Que más Fire No, TNT no Fireball de estas Vale, a ver Voy a Ponerme bien El inventario A ver Esto me lo voy a poner Por aquí Esto por aquí Y voy a pillarme Bloques Porque sin bloques No tengo nada Ahora mismo A ver Voy a pillarme Esto por aquí Es que esto no sé Para que lo quiero Me lo van a volver a dar Pero bueno A ver Voy a mirar Este hombre me sigue A ver Voy a venirme para acá Me ha caído mal O sea Me da igual si muero o no Pero este hombre Va a salir Ay Uy Uy Vale Esta es su isla Es su isla esta Pero seré malo No, no Por favor Vale Vete, vete, vete Kiro Vete, vete, vete No 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 Puede ser Me he trolleado A mi mismo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si que es verdad Que hemos tenido El típico fail De que nos hemos trolleado A nosotros mismos Pero bueno Espero veros El próximo día Con nuevos vídeos Ya sabéis Ponedme por los comentarios Ponedme por los comentarios Que os gustaría Que se hubiera De minecraft Kevin y juegos Que os gustaría Que hiciera Retos No sé Decidme cosas Por los comentarios Así que un besazo Y espero que lo dejéis Muchísimos likes Así que hasta Adiós Ponedme por los comentarios